compañeros, miren, hasta el momento hemos hablado de un puente de Dios, que un puente de Dios, bueno, te va a voltear una señal, te va a permitir el paso de unas áreas bajo la curva, las va a volver positivas o no, pero en síntesis de esto, ¿para qué es? Para que se utilizan los puentes de Dios, con los puentes de Dios, tú vas a convertir un área, unas áreas bajo la curva negativa, las vas a volver positivas, vas a poder utilizar todo el ciclo completo de área bajo la curva positiva y todo el ciclo completo del área bajo la curva negativa para empezar a hacer que, para poder empezar a que un área, una señal alterna en el tiempo, la pueda convertir a continua en el tiempo, lo primero que necesita para convertir una señal alterna en el tiempo es, uno, transformador, y después del transformador, dos, el puente de Dios, así va a tener áreas bajo la curva siempre positiva. Entonces la suma, cuando estábamos explicando por acá el área bajo la curva positiva, ¿cierto? Como eran los dedos que actuaban, me va a generar siempre que, me va a generar siempre esta señal, esta señal siempre me la va a generar diodo uno junto al, no, la primera era diodo dos junto a diodo cuatro. Esta señal la genera, ¿quién? Esta señal la genera diodo dos más el diodo cuatro, cuando trabajan los dos de la mano, cuando trabajan estos dos de la mano, me van a generar esta señal que estoy colocando aquí, esta señal, sea en voltaje o corriente, esto es diodo dos más diodo cuatro, listo. Ahora, ¿quién me genera esta señal? Esta señal que estoy colocando en este momento, van a ser los diodos impares de acuerdo al estándar que, pues, se ha explicado en los tutoriales, ¿sí? Entonces, esta señal, ¿quién me la va a generar? Me la va a generar diodo uno más diodo tres, me van a generar esta señal. Y al final, ¿qué voy a hacer? Voy a obtener la suma de las dos señales, de lo que hace diodo dos, diodo cuatro, más diodo uno y diodo tres. Entonces, cuando sumo estas dos señales, ¿me va a dar qué? Me va a dar esta última señal, que esta última señal es la señal suma de un puente rectificador de onda completa con cuatro diodos. Y yo creo que ustedes me están diciendo por allá, pero, profe, eso no lo vimos cuando eran dos diodos. Sí, también lo vimos cuando era con dos diodos. Entonces, con cuatro diodos también puedes hacer lo mismo. Y la gran diferencia es que acá vas a ganar más potencia, porque no se ha explicado eso. Hay que explicarlo cuando haces la rectificación con dos diodos, pierdes la mitad de potencia. Acá se está utilizando la potencia completa, toda la potencia, acá estamos utilizando toda la potencia que viene de las áreas bajo la curva positiva y negativa. Se utiliza toda la potencia en este momento. Entonces, va a ser la misma gráfica, va a generarse la misma gráfica con la que veníamos en un inicio. Viene la misma gráfica, pero, viene la misma gráfica, pero la potencia se está utilizando completa de acá, de las dos ondas. Se utiliza completa. Entonces, esto, este es diodo uno, este es diodo dos, este es diodo dos más diodo cuatro, y estos son diodo dos más diodo tres. Aquí, de pronto, acá hay un errorcito. Acá sería diodo uno, este sería, a ver quién, este va a ser, acá puede haber un errorcito. Acá va a ser esto, esto va a ser, esta parte va a ser diodo uno más diodo tres, y esta parte va a ser diodo dos más diodo cuatro. Diodo uno más diodo tres, y así se va a repetir, diodo dos más diodo cuatro, y este va a ser diodo uno más diodo tres, ¿vale? Este que estoy cogiendo acá. Esto va a ser diodo dos más diodo cuatro, y este va a ser diodo 1 más diodo 3 y este va a ser diodo 2 más diodo 4 y el siguiente va a ser diodo 1 más diodo 3 esta partecita de abajo no, esto no esto no lo tomen en cuenta por favor esto era la explicación del puente de diodos con dos diodos esto no es esto no lo tomemos aquí no es, esto no viene por aquí viene a ser la explicación de allá arriba la obra de diodo 2 y diodo 4 genera esta diodo 1 y diodo 3 genera esta diodo 2 y diodo 4 genera esta diodo 3 diodo 1 y diodo 3 genera esta diodo 2 y diodo 4 genera esta diodo 1 y diodo 3 genera esta diodo 1 y diodo 2 y diodo 4 genera esta diodo 1 y diodo 3 genera esta